Música Now watching 503 Live TV Directo desde El Salvador, Punta Roca Fuertura de la Libertad, Mal, Arena, Sol Eso es lo que es Una vez más Prendiendo los dormidos que queda Si ya me lo entendieron y que fue Solo muestra la sed que tienes allá adentro Ay, no me hagas perder el momento Quiero enlarme el silencio En la tierra de mis sueños Ni tampoco tanto locos o mi seso Voy de retroceso Oye el speaker fresco Suena de hop chulesco En tus días, en tu cuerpo En tus tiempos, pero muertos Aquí está toda la sed se acaba Un saludo por allá de la banda, brother Punta Roca para el mundo Mira Todas las cosas que sacan Mira Mira Mítelo, solo muévelo Muévelo, lao, lao Mejores marcas Mira 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 Vamos acá Arave Ah, muchachos ¿Qué es lo que hay acá? Una bebida de licor Uh, 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 uh You gotta have it in your life Hasta, hasta, hasta con lejos ¿Qué es el niño? ¿Dónde se lo robó? ¿No? ¿No? ¿Otú? ¿Cómo se llama su gringo? Sí, es tan bonito ese niño ¿Cómo es mi niño? No le despiertes, señoras Uh, honestamente I came here on a sea I didn't know about this Uh, uh I wanna come back to the beach And they're amazing surfers right now No, I just learned how to surf my stuff Is that so Yeah It's definitely amazing You wanna surf my stuff How was your experience? Uh, awesome It's so great, yeah It's just so warm out here I'm playing a lot But, you know It looks like everybody's having fun That's right, that's right How's it all for y'all Are you spending your time out here? Oh, very nice Very nice My dad Yeah So, uh Great time here with the family Good place to come Uh-huh And, uh A lot of food A lot of good seafood That's right Can you please hold the 503 sign right there And go ahead and represent for us Give us a little shout out for the TV Uh, for the TV people out there 503 Woo! That's right, baby You have a good one